Hola amigos, muy buenas tardes, aquí grabando para ustedes un video de una caminata, vamos a caminar por toda esta montaña, y aquí estamos en la ciudad de Solola. Hola, muy buenas tardes con ustedes de Santiago Atitlán. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola raza, saludos desde Los Ángeles, de Guatemala, Solola, Solola. Hola, muy buenas tardes. Amigos, aquí las personas están preparando sus tierras para sembrar, andan quemando. Por eso es que, como pueden ver ahí, están quemando la caña de la milpa del año pasado. Y ahorita están ya preparando el terreno para la siembra. Bueno amigos, aquí estamos desde la ciudad de Solola, caminando por esta montaña. Ahorita ya mucha gente vive por esta área, pero anteriormente era puro bosque. Se están viendo que están haciendo muy bonitas casas en esta área. Aquí en esta área ya la tienen preparada, amigos. Lista para la siembra o tal vez ya sembraron. Somos un grupo de 26, los que venimos a visitar acá, Solola, de la ciudad de Guatemala. Y algunos venimos de Los Ángeles, pero otros son de acá, de Guatemala, viven en Guatemala. Nosotros somos guatemaltecos y vivimos en Los Ángeles. Y venimos a visitar esta bonita ciudad. Miren amigos, esa casa, qué bonita. La famosa flor de isote. La famosa flor de isote. La famosa flor de isote. muy buenas tardes con ustedes el día de hoy el grupo de turistas desde los ángeles california hacia donde hacia sololá y al ratito vamos a enseñarles santiago atitlán así es y gallo nuestra cerveza ojalá un día me patrocine compren las chancletas de la tía juanita casi no hemos caminado nada y ya se cansaron no no es por la cerveza ya se cansaron no es que aquel es de la capital el hijo de las gozas de los tíos que están en el guato mucho gusto como estas? ¿está bien? este tomo este tomo este tomo a 40 grados a 40 grados yo cuido el rojero 26, 27 28, 29, 30 28, 29, 30 29, 30 31 31 31 32 33 33 34 35 35 36 35 35 35 35 35 36